Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, estamos en Antiltown, justo donde lo dejamos Que la verdad es que bueno, en el episodio anterior pasaron un montón de cosas, yo me cagué muchísimo Y bueno, pues vamos a ver en este episodio que nos depara, no? Pero en el otro veíamos que la rubia había desaparecido, se la llevó algo No sabemos si una persona no es, ni de coña Y luego pues había también por ahí más cosas de gente que habían pillado y todo eso Así que venga, vamos a ver que tal, tenemos que investigar la biblioteca Joe se ha flipado un poco con lo del espiritismo O sea, bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno, es por lo que volvimos aquí Ya, pero quizá una sesión de espiritismo sea pasarse un poco Estamos en la biblioteca ya Uh, no empecemos, eh Luz de abajo, eh Habría que bajar, loco A ver esa pista, vamos a echar un vistazo No hay electricidad, pero brilla una luz eléctrica en la habitación de debajo de la biblioteca ¡Hostias, Pedrín! Qué miedo, ¿no? ¡Ay, señor! ¿Qué estás contando, loco? ¡Joder, joder! ¿Estás bien? Creo que sí Mira ¿Qué? Hay algo detrás de los libros ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones Vamos a abierto O más o menos Espero que sea una comedia romántica ¿Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabían Este sitio es súper viejo ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo Te sigo, dice ¡Qué hijo de la gran puta! Te sigo, dice, loco ¿Será cabrón? ¡Hostia, es una cámara, eh! Esta ya la vimos Esta pista Las atraparé y las degollaré como a cerdas Desarrancaré esa suave piel blanca 16 puntos años 16 años esperando a las bellas y pequeñas Anna y Beth Hannah Banana ¡Protector! Sincero, siempre sincero Hay que ser sincero Esto, Ash No quiero asustarte, pero Mira esto ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Es lo que El espíritu del tablero de espiritismo quería que encontrásemos ¿La pista? Sí, es una carta Déjame verla Es una amenaza Chris, esto es serio Hay que encontrar a Josh ahora mismo Pero no se han visto, ¿eh? Ahí hay una máscara como de un monete o algo ¿Lo veis? La máscara esta de aquí arriba, ¿la veis? Cuidado, ¿eh? Ha sonado algo también ¡Oye, se ha abierto la puerta, pero que pestejón! Quita, niño ¿Qué haces? ¿Qué haces? De investigar Más muñecos Mierdas de estas ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y ves? ¡Se cagao! No sé Si fuera así, sería terrible Ha hablado y me he cagado tú Estaba yo Estaba madre mía, ¿eh? Departamento de razas y etnias Estimado doctor Sofaman Sofaman Gracias por su contestación Me alegra saber que la tribu todavía se siente unida A estas tierras Incluso a pesar de que hemos tenido algunos problemas Un tanto desafortunados Graffiti, gente durmiendo en los edificios anexos No en vano, este es su hogar ancestral He contactado con los descendientes de la tribu Y pretendo hacer una donación a su consejo de ancianos Curar las leyes del pasado no será sencillo Pero considero que es un paso necesario Un cordial saludo, Melinda Washington En el reverso He vuelto a ver a ese loco Jueves A las 9 y 17 Cerca de la caseta del generador Voy a empezar a apuntarlo, coño Vamos a ver Que levante la mano los que están cagados como yo ¿Dónde está Josefín, loco? It's fine Aquí no hay mucho más Pues... He estado pensando en algo que he visto antes con Sam ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca Muy del estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y...? Y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes ¿Pero insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Había un mensaje en el contestador automático que encontré Era ese sargento Hablaba de un tío que había salido de la cárcel y... Decía que no podía hacer nada ¿Qué quieres decir? Era una especie de... Advertencia No sé Tal vez fuese él quien estaba en el sótano antes ¿Qué? Bajo esos tablones, en la biblioteca La luz... Madre mía Bueno, está el tipo del que te hablaba Espera, espera ¿Qué tipo? El tipo que amenazó a los Washington El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas Y yo encontré esa carta enfermiza Chris, si es así como pretendes hacer que me sienta mejor Te despido ¿Oíste eso? ¡Ha sido Josh! ¡Viene de la cocina! ¡Joss! ¡Joss! ¡Llamamos a la banda! La han pillado, ¿eh? A ella, la han pillado, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¡Déjame entrar! ¿Ashley? ¿Estás bien? Voy ¿Quieres entrar, cabezón? ¿Ash? ¡Ash! ¡Hostias! Ahí en esos hay varios, ¿eh? Pobrecilla, ¿no? Esta sí que parece buena gente Se la va a comer ¡Joder! ¡Qué tensión! ¿Y ahora qué hará? Nos van a cambiar de personaje, ¿no? ¡Hostias! El payaso ese ahí Es que mirad dónde estamos, ¿eh? Esto no es una clínica ni cojones, ¿eh? No es una clínica, os lo digo yo ya Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gustan Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Ya estábamos con la sinceridad ¿Qué persona de cada pareja te gusta más? Tómate tu tiempo Las respuestas son muy importantes Prefiero a Sam Pero haz que a ver si esto luego va a ser con trampa, ¿eh? Me fío yo de este, vamos Como de un ladrón Aquí el mal Antes que la otra retardez Joder, aquí la verdad es que me... El Chris me mola también, ¿eh? Y la otra es muy buena Voy a elegir a Chris No Venga, Ashley Es que Ashley parece tan inocente, tan buena Igual luego es una hija de puta Pero no creo A Mike o a Jessica A Mike La otra no me gusta Me cae mal A Josh o a Emily Prefiero a Josh Emily es la que peor me cae Esa tía es mala gente A Chris o a Jessica A Chris Es que esto va a ser con trampa, verás Demasiado criticona para tu gusto A menudo la falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia Piénsalo ¿No te recuerda un poco a... Otra vez Nos hemos quedado sin tiempo Hablamos pronto Pero es que esto es una movidón que flipas, ¿eh? Es el asesino o algo de eso Entonces el otro está ahí, el Doctor Impostor anteriormente Esto ahora lo quitamos, gente Ahora lo paso hacia adelante Porque ya lo hemos visto 20 veces ¿Qué ha pasado anteriormente? Pues ya lo sabemos, coño, qué es lo que ha pasado Lealtad Episodio 4, ¿eh? ¿Dónde estará? ¿Qué es que se la llevaron, eh? Escabila por ella, coño Eso que no me cae bien Pero bueno, una cosa me lo quita la otra, ¿sabes? Probar el atajo, seguir el camino Probar el atajo Estamos ahora como para ver si, ¿sabes? Bueno, este juguete se cae, el mongolín Mucho cuidado, ¿eh? Joder, joder O sea, Jessica, ahí le ha pillado a alguien, ¿eh, loco? Baja, coño, baja Ni rodea ni pollas ¿Coño? Joder, 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 joder No tenemos el arma Sí, sí, sí Tírate Madre mía, qué tensión, chaval Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Uf, me he quedado poco porque Hostias Vamos, vamos Se me está marcando para salvarla, no me jodas Estoy intentando seguir todo el rato por el sitio más turbio, ¿sabes? O sea, más rápido Hay que ir rápida por ella Vamos, Mikey Está ahí, ¿eh? Hay que ayudarla, ¿eh? Salía como que tenía suerte Alguien la tiene, alguien la tiene No estoy aquí para investigar ahora Pero, ¿cómo se la ha podido llevar por aquí abajo, loco? Oh, Dios mío Oh, Dios mío, no me digas que es el de muerte, loco Todo tiene orientación y salía un perrete O un lobo, ¿no? ¡Jéssica! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Michael! ¡Jéss! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Ya está muerta, ¿eh? ¡Yes! ¡Estás bien! ¡Socorro! ¡Jéssica! Igual me la he cargado yo, ¿no? En el doctor, como he dicho que no me gusta No voy a disparar Vamos a esperar un poco a ver qué pasa exactamente ¿Ha muerto la otra? Igual ha muerto, ¿eh? Con rapidez, con rapidez Venga, 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 venga Madre mía, el amigo de la Lara Croft ¡Oh, Dios mío! Algo falla, está fuera, ¿eh? ¡Mierda! Aquí está Es que el otro era un bicho, ¿eh? Algo Le he dado a disparar, ¿eh? Pero no ha disparado, gente Le he dado a disparar y no lo ha hecho, ¿eh? Igual el otro funcionaba O sea, estropeado, ¿sabes? Pero vamos, le he metido Pero bien Y no ha ido a buscar a la otra, ¿eh? La otra se ha pegado una hostia Que se ha muerto, ¿no? Habrá muerto, ¿no? Pero ponía como que suerte, ¿no? Todo tendría a suerte y salía ella en pelotas O sea, en un sitio En pelotas Y eso ha ido por el sitio más rápido todo el rato Hostia ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto, loco? A ver, quien pilló a la otra no era una persona, ¿eh? Yo creo Se está liando a la de pelotas Entre unos y otros ¿Cómo sé si ha muerto la otra? No lo sé, ¿no? Saldrá más adelante No mola No mola nada Su cartera Vale Vale Tienes que seguir por las puertas, niño Déjate de hacer el tonto, ¿eh? ¿Qué cojones? Oh, mierda Hostias Ya se empieza lo turbio Y ahora verás para... O sea Alguno va a morir seguro Gente Hostia Hostia Por aquí no hemos ido todavía, ¿eh? Algún tipo de sótano o algo, ¿no? Ah, ¿no? No, no, no Seguimos hacia el bosque No me lo puedo creer A ver, hay que tener una cosa en clara Y es el tema de los indios Y lo de los animales El equilibrio de la naturaleza y tal Hay que tener cuidado con eso Sigue corriendo, vamos Sí, a ver Cuando encuentres algo se ve a lo lejos Lo que brilla Así que hay que tener mucho cuidado Con el tema O sea, lo de los animales Y eso hay que intentar no matar ninguno Pero también por lo que nos dijeron Eso, lo que leímos Nunca debes cambiar el equilibrio De la naturaleza La Jessica ha muerto, ¿no? Yo creo Se la oye a la otra, ¿eh? A la Ashley La he liado ¡Hostias! Chris ¿Estás ahí? Hola Y gracias por haber venido Hoy Llevaremos a cabo un experimento Una prueba Para este experimento Vamos a necesitar A dos conejillos de indias Joshua Y Ashley Pero Hará falta otro valiente participante Para decidir Cuál de los dos vive ¿Pero qué dices? ¿Y cuál muestra? O sea, que no puede salvar a todos ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡Chris, Chris, sácanos de aquí! ¡No puedes hacerlo! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor, tranquilos! Es muy sencillo Christopher Hay una palanca justo enfrente de ti Solo tienes Que decidir A quién salvar ¡Oh, no! Por favor, esto no puede estar pasando ¡Mierda, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Esto está mal! Vale, vale, vale Todo saldrá bien ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡Tío, colega! ¡Pensemos en esto por un minuto! ¡No puedes dejarme morir! Necesito un segundo No puedo pensar ¿Eh? Con claridad ¡Mierda! Hay que pensarlo bien esto, eh? Hay que pensarlo esto bien A ver Es su amigo de toda la vida Entre comillas O sea, le conoce hace muchos años La otra le gusta y tal Pero si tú lo piensas fríamente Un amigo es para toda la vida Una novia quizá no Yo elegiría a mi amigo, sinceramente Yo elegiría a mi amigo Con mucho que la otra me guste ¿En serio que va a morir uno? ¿Por cojones? No, no, no No sé qué debo hacer ¡Colega! ¡Hermano, hemos pasado! ¡No! ¡Muy bien! ¡Decide salvar a Asi! No, no quería decir eso ¡No, no, 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 no! ¡No queríamos hablar de esto! ¡Tío, creía que éramos amigos! ¿Pero qué es esto, loco? ¡Por favor! ¡No! ¡Tío! ¡Para, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! 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 ¡Cris, sácalos de aquí! ¡No, no mire, Asli! ¡No mire! ¿Por qué no puedo mirar, Chris? ¡Dime que aún está bien, por favor! Si le ha elegido a él, loco ¡No! ¡Ya voy a... voy a bajarte! ¡Sss! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Voy a bajarte! ¡Venga, tenemos que salir de aquí! ¡No! 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 ¡Tenemos que irnos, ¿vale? ¡Vaya movida! Yo le elegí a él, loco Igual si no das a nada ¿Sabes lo que te digo? Pero vamos, que yo se he ido al cajón ¡Vaya movida, chaval! Espera El juego me ha hecho todo el lío, ¿eh? No es normal Tenemos que buscar ayuda Partido en dos Averiguaremos qué ha pasado No sé, no sé, no sé Mal, tenemos que buscar ayuda ya No sé, no sé No sé Deberíamos buscar a los demás Mike y Jess estarán haciendo el 69 Y Sam a saber dónde está Creo que está en el refugio Vale Tienes razón Tía, vaya movidón, ¿eh? Pero si hay un psicópata suelto Yo creo que también sería útil pedir ayuda ¿No? En vez de solo esperar Yo quise salvar al otro Mira que me ha jodido eso, ¿eh? Ya estamos aquí hablando todavía ¡Vamos! Pero aquí le das a un botón Y ya no hay vuelta atrás Eso que le dije Lo siento, ¿sabes? Ashley Y dice Lo que ha decidido salvar a Ashley Por poco Hola de nuevo Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera La noche está transcurriendo como esperabas No Yo no Entiendo Y consideras que esa pobre gente Está recibiendo lo que se merece ¿Qué quieres? Solo intento ayudarte Y ese juego tuyo Te das cuenta de que no es bueno para ti Ni para nadie No puedo decir Que estés demostrando sinceridad Con tu modo de jugar Bueno, a ver Dentro de lo malo El Josh tampoco, ¿sabes? No sé Si lo ponemos así, ¿sabes? Pero bueno, yo que sé Me cago en su puta madre ¿Pertente seguir? ¿Pertente seguir con toda esta elaborada? Autocampresencia De verdad crees Que yo soy real Hostias Este no existe No, seguro que no existe La raíz del problema Se reduce todo a esto Aún puedes discernir lo real De lo irreal Lo dudo Episodio 5, pavor Y la otra se supone que no sale Aunque ponía lo de suerte Pero no lo sé Esto tendrá suerte Me jode, ¿eh? Lo del Josh Pero bueno, es que a ver Quiero decir Era uno u otro No tiene más Aunque yo creo que si no tocabas nada A lo mejor Pero bueno Que el fin lo que hay Bueno, también nos queda el 7, ¿no? No, mierda Vale Vamos a verte de cerca Vale Y la otra O sea, la otra se ha caído Y la damos por muerte también A la otra Que ya no lo sé La rubia Eso es lo que me está rayando A ver, la hostia que se ha dado No creo yo Que se estaba desangrando Pero Valentía se ha vuelto un puto pro Ya no es tan romántico No se ha jodido Es una visión para guiarte En una futura elección Esta ya la vimos Hay uno Este es uno de 6 totem Lo que quiere decir Que son 6 los que mueren Ojo, eh Que a lo mejor no son todos Todos, todos Los que también pueden morir Este es un lobo Pero si os dais cuenta Es un lobo blanco ¿Lo veis, no? Parece que es blanco, eh Esos eran negros El Mike es el que ha encontrado Bastante Pérdida Nadie se ha quemado de esa manera Peligro, míralo Esto Hostia, pero la habéis visto Es distinto Mira, mirad a quien pega Le pega a ella Una hostia que flipas Al revés Es esta, mira En fortuna Una fortuna ¿Veis? Como que la tía no está muerta No está muerta ¿Lo veis? Se levanta De la hostia esa que se ha dado Quizá O quizá no, eh Lo que está claro Que el George ya Se ha dejado de fumar Y todo O sea, no Con ese no contáis Un totem Totem de la suerte Quizá no, eh Ah, no Genial ¿Por qué he tenido que acabar En el sitio más terrorífico En ruinas Con efecto inmediato Se considera ilegal Que alguien no se ocupe Esta estructura De 54 Tiene más años que el sol Eso Mike Ya te lo pueden marcar, eh Está fuerísima, loco Mierda Vale Mierda Vale Mirar, ahí hay algo Hombre, si quieres subir por aquí Pero este juego no es de escalar Ni pollas Otro totem, ¿no? Totem de pérdida Vamos, machote A subir Como un campeón Me ha rayado Lo de la elección Igual como Estaba nervioso Cuando Cuando decía dos Dos, digo Josh A lo mejor elegías matarle No salvarle Bueno, que me da lo mismo Quiero decir Que ese hijo de puta No le ha liado Y a lo mejor si no tocaban nada O a lo mejor tenías que tocar Por cojones Ese es el problema Vaya Es otra cosa Aquí lo vamos a ir dejando, gente Voy a doler un poquito más Pero porque lo merecía el capítulo Vamos a tener una pérdida, coño Pues bueno Espero que os haya gustado el episodio Lo podéis apoyar con el típico me guste Y nos vamos a ver en el siguiente Chao, gente Chao, gente Chao Chao